¡Adiós! ¡La Encantadora! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Caja Marquina de Corazón! Subiremos por Cinemayun Negaremos a Chetarume Subiremos por Patapapa Llegaremos a Subchabamba Daremos vuelta por Cerro Negro Rejuntando mi ganado Daremos vuelta por Cerro Negro Rejuntando mis banquitas Cerro de Olan y Santa Polonia Son las alturas que más recuerdo Cerro de Olan y Santa Polonia Son las alturas que más recuerdo Cuando yo andaba bajo las lluvias Rejuntando mi ganado Ay, como extraño aquellos momentos Donde yo andaba cuando era niña ¡Vamos! Miguel López Miguel López Mis padres Mis padres Mis padres Que los quiero mucho Por mi linda tierra de Subchabamba Música Las manos arriba Música 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 Cerro de Olan y Santa Polonia Cerro de Olan y Santa Polonia Son las alturas que más recuerdo Música Música Cuando yo andaba bajo las lluvias Rejuntando mi ganado Música Música Ay, como extraño aquellos momentos Donde yo andaba cuando era niña Música Con mi sombrerito o pollera de lana Yo pastoreaba a mis lana Yo pastoreaba a mis lindas vacuitas Música Con mi sombrerito o pollera de lana Música Yo pastoreaba a mis lindas vacuitas Música 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 Y nos vamos por San Cristóbal, Cumbico, Catache, Cañapamba, Zuchabamba, Macarena Esa vueltacita, esa vueltacita, talita, talita Sa, 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 playadito nomás, re, 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 rosaladito nomás Sa, 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 playadito nomás, re, 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 granadito nomás Que viva la jarana, Alejandro Ramos Terán, por Casamarca Mi gente linda Pulido, Cumbico, Catache, Cañapamba